Otro día más Ya no quiero luchar Me siento tan mal En mi soledad Elevo esta oración Diciendo por favor No me dejes ir por favor Ya no quiero ir Dame tus fuerzas Por favor Hoy quiero regresar De nuevo No me cansaré No me rendiré Al estar sin ti No resistiré Y más y más Voy entendiendo Que solo yo de ti Y dependo En mi soledad Levo esta oración Un milagro por favor Un milagro por favor Otro día más Ya no quiero seguir Ayúdame Señor No me dejes un milagro por favor No me dejes ir No me rendiré A estar sin ti No me dejes un milagro por favor No me dejes un milagro por favor Dependo de ti Dependo de ti No me dejes un milagro por favor No me dejes un milagro por favor Gracias.